Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Luis Posada, Alejandro Salazar y la empresa Quindío de Aventurella Cámaras, un chequeo de seguridad 1, 2, 3, 4 ¿Cómo se siente Luis? Ah, calcioso, ya quiero estar en el aire Me gusta muy bien, Luis ¿Qué es lo que me gusta? 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 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 ¡Chao, Pantero! ¡Chao, Pantero! ¡Chao, Pantero! ¡Woohoo! ¿Vamos a caer? ¡Chao! ¡Chao, Pantero! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Cómo vamos! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Sí!